El analista sociopolítico Eduardo Solorza nos dio a conocer que las sanciones aplicadas a sus allegados y familiares de la pareja presidencial trae consigo un impacto económico y que va a afectar la cadena productiva. Recientemente fue sancionado Rafael Ortega por el gobierno de los Estados Unidos. Imagínense que ese es el sector monopólico y único para importar combustibles a Nicaragua. O sea, la economía de un país se mueve por la gasolina, el combustible a las industrias, por todo lo que tiene que ver con el servicio de producción. Es energía, energía, la mayoría todavía es en base de combustibles, de energías fósiles, o sea de petróleo y no todavía eólica. Entonces, este impacto va a ser muy fuerte porque ese es el mayor negocio que ellos tienen. Es más, con el tipo de cambio que hicieron, a quien beneficiaron fueron a los grandes importadores. Y los grandes importadores, uno de ellos es petróleo, es Petronic. Y realmente afectaron a los pensionados con una pequeña mínima variación, pero que en su gran mayoría vive de eso. ¿Qué podemos decir? Las sanciones van a afectar a la cadena productiva. Y les va a afectar a ellos porque realmente son los únicos monopólicos, únicos importadores del petróleo en Nicaragua. Bueno, eso les va a llevar a reflexionar, ojalá, porque la sanción lo que pretende no es dañar al pueblo de Nicaragua, lo que pretende es presionar para que se sienten y acepten esa propuesta de reformas electorales conjuntas. Ese es el principal efecto, pues, y no lo que quieren decir que es dañar al pueblo. El pueblo ya está afectado, ya estamos afectados. Solor Sano expresó que las reformas electorales es la única salida a la crisis para evitar más sanciones. Y ese debería ser el camino lógico y cívico para que el presidente pueda tomar ese reto, eso que está sobre la mesa y decir, bueno, estoy de acuerdo en esto o no, y ver cómo llegamos a una salida de la crisis sociopolítica. De lo contrario, lo que va a venir es lo que ya estamos viendo. Las sanciones. La Unión Europea ya tiene definido su marco de sanciones. Y la Unión Europea, según estamos leyendo los mensajes de los diferentes altos funcionarios de la UE que se han pronunciado, el señor Borrell, están diciendo, que están pidiendo que ya se pronuncie. Que el gobierno actual pueda asumir con responsabilidad esa propuesta de reforma y que haya una salida cívica y que gane el mejor. Noticias 12, Darlene Tellez.